¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Batman Arkham City, episodio número 3 y bueno, teníamos que ir a buscar una doctora o algo así que tenía ratada el Joker, así que bueno, vamos a continuar chavales, comencemos. Vale, aquí lo habíamos dejado después de cruzar esta puerta el otro día, se escuchaban voces, recuerdo, así que bueno, vamos a ver por dónde tenemos que ir chavales, hacia la doctora. Los Joker me están esperando, debería estudiar la sala para localizar su posición, los matones llevan armas de fuego, aparecen en naranja, tengo que encontrar otra forma que burlar a los hombres del Joker. Esto es muy fácil decirlo, tío, nunca le has visto en acción. Y cuando le vea, pienso enseñarle a no meterse conmigo, Carly le quiere muerto y yo quiero llegarme a Carly. ¿Estás loco? ¿Carly? ¿Es que te has olvidado de su novio? Por lo que cuentan, el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto, y entonces yo me quedaré con su Javi. O te llevarás una bala en la cara. En serio, no te hagas el chulito, va peligroso. O sea, está fácil y es peligroso. Vale, vamos a ver, chavales. Subir con ancla a un punto elevado. Vale. Vale, tenemos a Peñita con arma, ¿eh? A estos dos de aquí con los armas y luego tenemos otro más para allá que vamos a ir a por él ahora, ¿eh? Es lo primero que vamos a hacer. Déjate caer tras enemigos armados y elimínalos en silencio. Si siempre fuera Halloween, seguro que es una leyenda urbana. ¿Leyenda urbana? ¿Una maldita leyenda urbana? Sí. Y si es de verdad, será mío. Ya me darás las gracias luego. Ok. Nos piramos, chavales. Y vamos a por estos otros ahora, a ver. ¿Una doble eliminación silenciosa? ¿Podremos hacer o qué? Doble eliminación. Esto es. Ahí estamos, chavales. No hay nada más en la sala, ¿no? Vale. Nos piramos. A ver, ¿para dónde es? Ok. Vale, vamos a inspeccionar un poco la zona. Usar. No sé qué es esto, a ver. Harley Quinn. Vale, people. Call. Cámara de fundición. No sé si vamos bien a sostener cuclillas. ¿Habéis oído los gritos que daba esa última doctora? Me gusta cuando gritan así. Y a mí cuando lo dejáis tan a huevo. Tatarau. Vale. Protección de esquina. Vale. Va a ser que no. No. Vamos a bajarnos a este sigilosamente. Esto es. Tres hostiles detectados. Me quedan. Estoy interrogando a la tipa, además. Vale, lo tenemos ahí, patada planeando. Harley quiere que sufra por no curar al Joker. Parece muy enfadada. Pero si no puedo hacer nada. Está demasiado enfermo. Está aquí. No le dejéis entrar. Esto está muy tranquilo. Vale. Ha venido de por aquí. A ver. Puedes acabar con los enemigos caídos con una eliminación en el suelo. Vale, nada. A ver si vienen para acá, ¿eh? ¿Me juego la patada planeando? Vale, ahí estamos, chavales. Salvamos a la doctora. Rescatar a la doctora. Vamos a ver, chavales. Puede ponerse en pie. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre. Una especie de toxina. Y le está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí. ¿Sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. Ah, 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 doctora. ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos se escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Tengo que irékipu. Si es. Me por supuesto. Estará a salvo. A la нее de aquí. ¿Está bien? Queen me ha retrasado Tengo que volver a por el Joker Debería volver al muelle de carga Es la única ruta hasta el Joker Queen me ha retrasado Tengo que volver a por el Joker Tengo que volver a por el Joker Debería volver al muelle de carga Es la única ruta hasta el Joker Vale, vamos a ver chavales Vámonos de aquí Tenemos la herramienta esta nueva Que nos han dado El rollo este eléctrico Vale, salida Debería volver al muelle de carga Aquí lo tenemos Esto es Vale, tenemos aquí nuevamente El rollo este Vale, vamos allá Estamos yéndonos para afuera A ver, para arriba Nada Eso no es un plan Es un suicidio No le tengo miedo La puerta está soldada Y no es más que un payaso disfrazado Vale Pues ponte tú delante ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez Y prepararos? Esto me gusta tan poco como a vosotros Pero si tenemos una oportunidad Es lanzándonos a por él Todos juntos El euro y disparos rápidos Vamos a matar Friki Friki Vamos a machacar Te vamos a matar Friki ¿Qué vas a hacer, Batman? Hasta luego Ahí estamos Oh, yeah Vale, vamos a ver Tenemos que dirigirnos Vale Tenemos que cruzar todo esto Para llegar hasta aquí, chavales Vamos a ver Cómo lo hacemos El protocolo 10 Comenzará en 9 horas ¿Estamos yendo bien? Sí, sí Estamos yendo bien, chavales Muelle de carga Aquí es Vale, el objetivo es aquí O sea que Sí, el objetivo es aquí No se puede continuar Oh, sí, 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 sí Vale, vamos por aquí Me imagino que podremos llegar Al otro lado Donde está la misión ¿No? Bueno, no lo sé Lo dije muy pronto ¿Cómo has salido de la cámara de esmaltado, Batman? ¿Qué has construido? Cuenta, cuenta Demasiado lento Pedrado de multielago feo Vamos a ver si abrimos eso Ok Ok Vamos por allá, chavales Pues vale Vamos a ver, chavales Vamos a ver Nos encargaremos de que esto te huela Pantela Voy a partir de todos los huesos Dale una patata por Mr J ¡Horé, Batman! ¿Necesitas una venda, Batman? ¡Te mereces todas las tortas que te den! ¡Muchielaguito! ¿Qué vas a hacer, Batman? ¡Como se levante, yo os elimino a vosotros para siempre! ¡Ni tus mames! ¡Vamos a ver su puta! ¡Y todos los huesos del cuerpo! ¡Te voy a enterrar! ¡Joder! ¡Muchielaguito! ¿No tienes un sitio mejor para estar? ¡Hasta luego! ¡Ahí estamos, joder! ¡Vamos para allá! ¡Se ha costado! ¡Este tío era duro, el cabrón! ¡Subir de nivel! ¡Vamos a ver qué hay aquí, qué tenemos! ¡Bandido manco! ¡A ver, ataque onda! ¿Esto qué es? ¡Nah! ¡Coraza de combate, tíos! Para tener más resistencia al cuerpo a cuerpo y tal Que creo que más se maneja, vaya, en realidad al final Ahora la podremos cruzar para allá, ¿no? Vamos a ver qué hay, chavales ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú! Aparta de mi camino, güey ¡Déjanos en paz, Batman! ¡Déjame a solas con él! ¡He dicho que te apartes! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Le has perseguido durante años! ¡Le has dado mil palizas! ¿Y para qué? ¡Porque eres tan malo! ¡Sorpresa! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso Batman! ¡A batear! ¡Qué cabrones, hijos de puta! Pues bueno, chavales, vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos y hasta luego, chavales ¡Adiós! ¡Adiós!